En esta fase, Caldara, Macielo, Hateburg, Cristante, Froila, Espinázzola, el Papu Gómez, Mendy, Corné, Ferri, Fekir, Ndombele, Depay y el... Español de nacimiento, pero dominicano de nacionalidad. Exactamente, pues ahí está entonces. Pero qué buena apertura para Mendy, cuidado con este desborde. Allá va el centro, el remate, la defensa tapando el guardabete, impresionante. Qué salvada fenomenal. A los casi tres minutos, el Olympique de Lyon tuvo todo para ser el primero, pero Etriz Berisha... Empieza a encenderse el partido, qué gran recorte del Papu Gómez. El centro, el remate afuera, increíble. Brian Cristante, la especialidad de la casa. De hecho, es el mejor anotador en la liga italiana. Y esta es la especialidad de cabeza increíble, cómo se la pierde. Y cuidado con esta posibilidad, porque viene el centro, el remate. Todavía la posibilidad, gol. 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 Gol de Atalanta a los diez minutos. Petaña, su segundo gol en seis partidos en esta UEFA Europa League. Qué bien ahí se quitó al defensor. Viene el servicio que se pasea. Y es un remate, pues sí, poco ortodoxo. Una clara oportunidad. Buen cambio con Rafael. Esta puede ser servicio. Atento, está Macielo. Histórico. Viene este servicio, el cabezazo. Buena apertura, Spinazzola. Cuidado con este. Viene el centro. Resuelve muy bien. Precide la apertura. Se viene Atalanta con peligro. Ilicic recortando a la zurda. Le tapan muy bien. El silbatazo. Fekir de zurda, Dios de mi vida. El perfil de lo que Gasperini nos ha mostrado en los torneos que podría ser. Centro caliente. Toloi que cerraba a segundo poste. Pues sí, podría ser una de las opciones. Aquí vemos la repetición de este centro peligroso. Muy bien el cruce de Marce con el segundo lugar del grupo. Servicio peligroso. Pelota que se pasea dramática. Así es posible. Por lo pronto, la conducción de Ilicic. Que bien se ve el espacio. Ilicic. El tiro que se va desviado. Pero al menos haciendo algo diferente. Desde donde la toma. Y él se quita uno, se quita dos. Y cuando tiene que apretar para robar la pelota, le da libertad a los jugadores de Atalanta para que saquen la pelota. Buen recorte de petaña. Se acomoda el disparo que se va desviado. Y Gómez se le queda viendo como diciendo, ¿Por qué no me la diste? La hace muy bien para acomodarse. Y el tiro pasa cercano. Un minuto. Totalmente. No habla de Cruz Azul, ¿eh? No, güey. Hay una canción, por cierto. Ahora sí estás emocionado con tu Cruz Azul. No, señor. Ojalá y fuera mío, pero no. Hay un tango que dice 20 años de nada. Por cierto. Gracias. Gracias.